Yo no quise Quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Voy a quedarte sin abrir tus alas Que en tu sala se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Música Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Música 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 Música